bueno vamos a hablar de redes sociales este segmento está patrocinado por karma social media si necesitas alguien que te haga tus redes sociales con profesionalidad pues tienes que ponerte en contacto con ellos vamos a dar tips de redes sociales y hoy vamos a hablar de algo que es muy común ver en todas las redes y es las indirectas el contestarle a una persona sin decirle que estás contestándole directamente esto tiene sus pros y sus contras en algún pro que pueda tener es que tú te desahogas y sin tener que entrar en una discusión directa con la persona no esto es algo muy común y que se digamos se ha propagado en las redes sociales de algún modo tú publicas tus problemas de faja con tu pareja después vuelve con tu pareja después tienes otra pareja y esto pasa lo mismo nivel personal que a nivel laboral que a nivel político que a nivel de organizaciones en fin esto es algo que es nuevo porque las redes sociales son muy nuevas y no hay un manual o no hay manuales para uno saber cómo nadar en estas aguas tengo que eso es uno de mis propósitos para este año bueno ya casi para el año que viene es escribir un manual sobre redes sociales en eso estoy y por eso estoy haciendo estos segmentos van a ser parte de ese libro que estoy escribiendo pues bien vamos a hablar de las indirectas cuando usted vaya a escribir una indirecta a desahogues escríbala y bórrela bórrela y no la publique ese es mi primer consejo mi primer tip para redes sociales en el día de hoy no publiques las indirectas que a ti te te nacen de repente por hacer bórrala y es y piensa qué es lo que tú quieres decir y a quién se lo quieres decir si tú vas a escribir un post en redes sociales para un enemigo tienes que pensar dos cosas es muy probable que tu enemigo no lea tu post y es muy probable que un amigo se sienta ofendido porque leyó tu post y se siente aludido cuando ese no era tu objetivo entonces generalmente las indirectas en redes sociales lo que hacen es que no llegan a la persona que tú quieres decirle las cosas y te hace perder amigos o seguidores o clientes entonces hay que pensar muy bien antes de escribir una indirecta yo recomiendo que cuando tengas ganas de responderle a un enemigo o a un crítico o a alguien que tú quieres decirle algo lo digas con nombre y apellidos a quien te está refiriendo si no quieres referirte con nombres y apellidos a quien tú quieres decirle ciertas cosas habla en positivo en vez del negativo es decir si tú quieres por ejemplo hacer decirle a alguien no yo no soy eso que tú estás diciendo no escribas eso escribe yo soy esto 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 y esto verdad es un ejemplo práctico alguien te dice tú eres un mentiroso la persona que te está criticando y que te está trolleando en redes sociales generalmente lo que busca es que tú tengas que salir a negar lo que tú lo que te están acusando de lo que te están acusando a mí me gusta mucho fijarme en las reacciones de grandes influencias como son joani sánchez o como es juznavi pérez o como es rosa maría payá que no responden jamás responden a los a los insultos no a las difamaciones a las cosas nunca responden y esto les da una gran ventaja ahora cuando tú eres un político o eres un showman como es el caso de álex o tabola que también recibe muchas críticas o eres un personaje público de otro tipo que no que necesitas responder porque te beneficia responder pues hazlo en positivo nunca niegues lo que dice la persona o sea si a ti te están diciendo tú eres no sé tú eres un infiel por ejemplo pues tú no vas a decir no no yo no soy infiel no tú pones ejemplos de todo lo contrario de tu fidelidad y de tus amigos y de tu esposa y de tu familia no sé tú por ejemplo que afirmen lo que tú quieres decir no niegues lo que te están diciendo ok quiero en este segmento también anunciar a texto ni puntocom ahí usted puede enviar mensajes masivos a sus clientes usted tiene una base de datos y usted puede enviarles mensajitos a sus clientes a mí me dan por ejemplo compre pasaje para cuba mande motos eléctricas y me imagino que lo hacen a través de texto ni puntocom visite texto ni puntocom para que pueda realizar ofertas a sus clientes de manera masiva tienen unos paquetes buenísimos y están patrocinando hoy también esta sección de redes sociales por supuesto karma social media es nuestro patrocinador de honor en este programa y les recomiendo sus servicios de administración de redes sociales y marketing online quiero hacer un minuto